El título autopsia, ¿por qué? Porque con la fluidez que tiene la situación económica, que ha pasado 45 días de algo, parece muchísimo, hace 24 días apenas hubo que el Banco Central anunció que iba a intervenir con autorización del Fondo Monetario dentro de la ex banda cambiaria que virtualmente se diluyó, todavía no lo hizo, y vos fíjate que en perspectiva, esto tuvo un buen resultado, alguna vez dijimos que el mercado no sabe si el Banco Central tiene un 4 de copas o unas de espadas, pero hoy el cronista comercial en tapa muestra algunos resultados sorprendentes de esa estrategia, dice que desde que el Banco Central recuperó capacidad de intervención en el título principal, el MERVAL gana 20% en dólares, o sea, se estabilizó el dólar, mejoraron las acciones, y también está prácticamente estabilizado el riesgo país, todo en niveles altísimos, hace 14 días que jornadas o ruedas que viene bajando la tasa de interés de la LELIC, pero estamos en el 71% anual, o sea, hay que verlo en perspectiva. Y de la misma forma, hay que analizar los datos que dio a conocer ayer el INDEX sobre el estimador de actividad económica, que es una suerte de indicador que adelanta la tendencia del PBI, que en el primer trimestre, como se suponía, cerró con una baja de 6,8%, sí, se me había perdido la línea, perdón, comparado con el primer trimestre del año pasado, que fue el último trimestre de actividad económica en ascenso, antes del crack cambiario que nos persiguió todo el año 2018. O sea, vos estás comparando la parte de arriba del tobogán, donde termina la escalerita, casi con el final de la bajada. La gran duda que se abre de aquí en adelante es si ese tobogán sigue plano, como los toboganes acuáticos, que después terminan y al final te caes en una piletita, o puede tener una curva para arriba, que era lo que esperaba el gobierno, sobre todo por la cosecha récord. Vos fijate que en marzo, comparado con un año atrás, el agro muestra una suba del 11%, claro, estás comparando ahí el peor momento del año pasado, plena sequía, con el mejor momento de este año, que es el arranque de la cosecha. Y es el único sector que sube, comparado con un año atrás, junto marginalmente con salud, 11%. ¿Dónde hay, no te diría caídas, desplomes directamente? En todos los sectores que también mueven la economía como el agro. Vos fijate que hay una escalerita, la caída de comercio es de 15%, la de la intermediación financiera, 14%, se desapareció el crédito en la Argentina, pero no por falta de oferta, sino de demanda a estas tasas de interés. La industria cayó 13% y la construcción, que es un gran generador de empleo, cayó 11%. De esta manera, si uno mira el primer trimestre de este año, con respecto a diciembre, muestra un signo negativo, 0,2%, no se cortó la recesión, y si lo compara contra el primer trimestre del año pasado, la caída se atenuó un poquito, 5,7%. Probablemente, a partir de ahora, los futuros niveles que veamos, como se comparan con un piso más bajo, más cerca del final de ese tobogán, van a dar un poquito más arriba, aunque eso no quiere decir que la economía se llenó de brotes verdes, ni mucho menos. Y me parece que la apuesta del gobierno en este momento está en estabilizar el dólar, hasta ahora lo logró, que las paritarias, ojo, no todas, porque no todos los sectores pueden recuperar la pérdida del año pasado e indexarlas por la inflación de este año, que sigue siendo alta, sin perder empleo, así que no va a ser generalizado el efecto, pero va a mover el consumo, al igual que el ajuste automático de las jubilaciones y los planes sociales, que este año funciona al revés, porque como va con inflación para atrás, que fue más alta, va a generar una recuperación. ¿Cómo llega la economía a las elecciones? Bueno, pidiéndola ahora prácticamente, buscando que la inflación esté más cerca del 2%, que del 3%, y el nivel de actividad económica, no te digo que tenga un efecto así de corta, pero que deje de caer. Mucho más que eso, hasta las elecciones, y te diría hasta el cambio de gobierno, gane quien gane, no se puede esperar, y sí después va a haber que esperar, cambios mucho más importantes, porque hoy hay un reportaje, después lo vamos a... a Guillermo Nielsen, en ámbito financiero, que él habla de un tratamiento de quimioterapia con las tasas de interés. Dice, si es por un plazo breve, eso te puede funcionar, pero un año es muchísimo. Y creo que va a haber, de alguna forma, que buscar un plan antiinflacionario que no sea tan rústico, ortodoxo como este, porque realmente lo que te puede ayudar con la inflación, te lo complica con la actividad económica. Pero eso me parece que va a quedar para después del 10 de diciembre.